Cartagena es uno de los destinos turísticos más apetecidos por los viajeros del mundo, porque aquí se convergen diversas actividades para hacer, te puedes relajar, meditar, además que tienen excelentes propuestas hoteleras, pero también lo más importante es que guarda patrimonio histórico cultural muy interesante. En este momento me encuentro en el castillo de San Felipe, ya que decidí hacer un recorrido por los lugares más emblemáticos de Cartagena para que usted se agende y pueda venir a visitar la ciudad amurallada. Cartagena de Indias es patrimonio nacional de Colombia, también fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, una ciudad que encierra lo mágico de la historia a través de sus importantes estructuras coloniales. Partiendo del centro histórico, sus murallas, baluartes y fuertes contrastan bellamente con sus altos y contemporáneos edificios. A nivel de turismo, miles de visitantes del mundo recorren lugares emblemáticos que permiten conocer una cultura que abarca épocas coloniales de Colombia, como el Castillo San Felipe de Barajas, una fortaleza militar construida por los españoles, una de las más importantes en el continente americano. A la entrada principal de la ciudad lo recibe la Torre del Reloj, instaurada en el siglo XIX. Junto a ella se encuentra una estatua muy importante que conmemora a Pedro de Heredia, el fundador de la ciudad amurallada. Cartagena fue asaltada en numerosas ocasiones por piratas, tropas inglesas, francesas y holandesas. Para esto se construyó 11 kilómetros de murallas y fuertes que servirían en ese entonces como defensa a la ciudad. Realmente es maravilloso visitar este lugar, especialmente en el atardecer para disfrutar de la puesta del sol. Son muchos los lugares que hay por visitar y poco tiempo para recorrerlos, así que estos son algunos de los que puede conocer para impregnarse de la cultura colonial cartagenera. Tomamos una lancha en el puerto de la bodeguita de Boca Grande y navegamos hasta encontrar las estructuras que dieron paso a la creación de todas las fortificaciones de Cartagena. Las estructuras de producción que conforman todo lo que se conoce como el paisaje industrial colonial están concentradas en la isla de Tierra Bomba y la isla de Barú. Básicamente desde los finales del siglo XVI en adelante hasta el siglo XVIII se estaban haciendo las producciones en la ciudad de ladrillo a través de estas estructuras de producción. El proceso de los hornos para la fabricación de ladrillos consistía en llenar el horno en su interior franja a franja alrededor del mismo hogar que es el interior de este horno se iban disponiendo de manera organizada el material que se fuese a quemar y capa a capa se iba colocando en el centro del horno todo lo que era la leña que iba a ser encendida para poder hacer la quemada del material. Más que una restauración es estabilizarlos, mantenerlos tal cual como está garantizando de que su estructura física se mantenga sin hacer ninguna intervención fuerte en ellos y explicar un poquito la misión o realmente la relación que tienen estos elementos con el resto de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!